¿De qué trata Blaine, uno de mis mangas favoritos? Pues estaríamos ante una obra de Cyberpunk que nos relata las aventuras de Killik, el cual es un agente que tiene que buscar a lo largo de un prácticamente infinito mundo a una persona que aún tenga genes humanos, ya que esta historia se desarrolla en un futuro muy lejano, donde la Tierra se ha expandido tanto debido a unas máquinas megaconstructoras que es del tamaño del propio sistema solar, hecha por capas como si fuera una cebolla. Las máquinas están descontroladas, nuevos seres vivos formados por silicio están ahora dominando el mundo. La única forma de poder controlarlos a todos es con alguien que aún tenga genes de conectividad, una historia oscura y derrotista, con una enorme narrativa ambiental que a mí personalmente me dejó marcado para siempre. Tutomo Nigei, su autor, es muy peculiar y no a todo el mundo le gustan sus obras, advertidos estáis. ¡Mirad qué figuritas!